Se acerca marzo y con ello el fin de las vacaciones de verano y el inicio de un nuevo año académico. De acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación, el primero de marzo los docentes de los establecimientos educacionales comenzarán sus funciones. Y el día 3 de marzo se abrirán las puertas para los estudiantes. Sin embargo, los departamentos provinciales de educación han consolidado sus calendarios comunales. Y en algunos establecimientos esta fecha se adelantará. Por ejemplo, el primer recinto que comenzará las clases en la Araucanía será la Escuela Particular Alianza de Temuco el día 24 de febrero. Mientras que Lautaro, Carahue, Renaico y Victoria hay establecimientos que recibirán a los primeros estudiantes el día 27 de febrero. Bajo este contexto y a menos de una semana del término de febrero, una de las grandes preocupaciones de los apoderados son los útiles escolares. Es por esto que la Ceremia de Educación de la Araucanía explicó lo que no puede ser exigido. Los sostenedores, ya sean particulares o municipales, no hagan exigible en la lista de útiles escolares algunas marcas determinadas, así como artículos de aseo o de oficina. Algo similar pasa con los uniformes, ya que los establecimientos no pueden establecer medidas que impliquen la exclusión o marginación del estudiante de sus actividades escolares. En relación al uso de uniforme, queremos señalar que este es exigible, solo si toda la comunidad está de acuerdo en el uso de él. Por otra parte, quiero señalar que en el caso específico de la región de la Araucanía, hacemos un llamado a todos los sostenedores, especialmente de aquellas comunas que han sido afectadas, para que, por favor, flexibilicen el uso del uniforme escolar en este reinicio del año escolar. En el caso de que los establecimientos realicen alguna exigencia irregular, los apoderados pueden realizar una denuncia bajo la página oficial de Superintendencia de Educación por medio de Chile Atiende o contactarse vía telefónica a 600-3600-390.